¡Suscríbete! 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 ¡Oído que ya vamos a abrir! ¡Vámonos! ¡No paramos! ¡Vámonos! ¡No por la noche! ¡Suscríbete! ¡No te dejes de llamar! ¡Vámonos, vámonos, no nos paramos! ¡Vamos! ¡Oído, costero! ¡Costero! ¡No te llames! ¡Está abierto, por favor! ¡Vamos un poquito más! ¡Vamos! ¡Oído! ¡Cobre los pies! ¡Vamos! ¡No quiero que bote! ¡Oído! ¡Vamos, Capita! El cajón pone el cajón de perspectivas de la vida. ¡Vamos un poquito más! ¡Cobre! ¡Vamos un poquito más! 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 ¡Qué más estáis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Izquierdo! ¡Costero! ¡Vámonos! ¡Andandito con él! ¡Y le vamos abriendo cada vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí quedó! ¡Vamos! 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 ¡No déjame llamar a Romero! ¡Dónde está la celu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡A mí me da igual los cambios! ¡Yo lo que quiero es el paso para allá frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!